Sí, lo resolvimos en la última reunión del directorio. Nosotros andamos buscando siempre la forma de que le llegue un peso más al jubilado y en esto sabemos que las asignaciones familiares son algo importante. Así que en algunos casos toca el 46% de aumento. ¿El aumento es progresivo según a menor valor percibido? ¿El aumento es mayor? No, no, no. Esto es para todos igual. Por hijos, por esposa, asignación por escolaridad, asignación por hijos discapacitados. No, no, cobran lo mismo. Estaban hablando también ustedes de incrementar la asignación familiar. Anoche el presidente municipal en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, cuando se refería a la caja de jubilaciones y pensiones, habló de que hoy los jubilados municipales cobran el 82% móvil y que están trabajando en elevar esa movilidad. En realidad, cobra el 82% móvil quienes reúnen todas las condiciones para jubilarse, ¿no es cierto? Los años de aporte y los años antiguos dentro del municipio. Sí, nosotros hemos elaborado una ordenanza que tiene que ver con una caja compensadora que viene con aporte de los empleados y un aporte también municipal. Y la idea es llevar la jubilación al 100%. 82% por la caja y 18% por la caja compensadora. ¿Esto está atado a que se trate esta ordenanza y se apruebe? Esto es una ordenanza que tiene que trabajar el Consejo Deliberante, pero también en el cual yo quiero darme un trabajo con los empleados municipales, ir sesión por sesión para explicarles de qué se trata, para que no haya mal entendido, porque el otro día me preguntaban si un empleado que le faltan 3 años para jubilarse tenía que aportar y que después no iba a ser beneficiario. Todo ese tipo de cosas que le han... no sé quién ha hecho ese trabajo. Así que yo me voy a tomar el trabajo de explicarle bien y ser transparente en esto, porque en realidad es un trabajo que yo no lo voy a ver y ellos lo van a disfrutar con el tiempo. ¿Esta ordenanza se tendría que tratar en este periodo que comenzó ayer? Sí, sí. Nosotros... la ordenanza ya está lista. Bueno, la tendría que ver el Intendente Municipal y el equipo de asesoría legal para después poder elevarla. Y también esto yo se lo he pasado al Secretario General del Sindicato Municipal, a Mario López, y se lo he pasado también a la gente de ATM, porque ellos en caso de aceptar estarían integrando lo que sería el directorio de la caja compensadora. Más allá de esto, nosotros sabemos que ustedes también ponen mucho hincapié en lo que tiene que ver con la educación de los hijos de quienes son jubilados y pensionados y trabajadores municipales. Sabemos que tienen un plan de beca. Ahora empezó el ciclo electivo. ¿Están entregando bolsones con elementos escolares? Sí. Si bien está financiado por la caja, pero lo estamos haciendo a través de la asociación de jubilados y pensionados. Y bueno, ya se han comprado y ya se están entregando. Y a su vez en el tema también de los becarios, también este año seguramente le agreguemos material también de estudio. Material que tiene que ver con el equipamiento que necesitan, el cuaderno universitario, todo ese tipo de cosas que son los que utilizan los chicos que están en la universidad. Y bueno, eso se van a entregar justamente con los primeros cheques para los becarios. Y ayer estuve reunido con Ariel Cruz. El cual, bueno, me manifestó que ellos son los que reciben el tema de que este año se va a incrementar notablemente la cantidad de becarios. ¿También ustedes están o de alguna manera financiaron la creación de un jardín municipal? Nosotros lo que hacemos ahí es pagar el alquiler del jardín. En realidad hay un mérito de la dirección de personal de Villarreal, que es el que está trabajando en eso. Nosotros lo que hacemos, bueno, también que es una parte más que importante, es la cuestión económica. ¿Qué más espera este año que, digamos, el último año de gestión, hasta las elecciones? ¿Piensan que van a lograr que se apruebe esta ordenanza donde llevarían al 100% el sueldo del jubilado municipal? Del futuro jubilado municipal. Yo creo que me parece a mí que no va a haber inconveniente en la aprobación de la ordenanza. Bueno, tenemos que trabajar con los concejales y como todo es un proyecto de ordenanza. Por lo tanto está la posibilidad de modificar del primero al 40 artículos que tiene la ordenanza. Nosotros tenemos previsto, sí, tenemos dos trabajos pendientes, que es la reunión con la decana de la Facultad de Orgontología para que nos dé una dieta para los, a ver si se puede hacer alguna dieta para los jubilados y dentro de esa dieta para los jubilados ver si nosotros le podemos proveer de los alimentos a un precio, de un costo, vamos a decir, muy bajo, sobre todo en aquellos jubilados que menos cobran. Y después tenemos también pendiente una reunión con el presidente de la cooperativa eléctrica para saber si nosotros podemos pagarle la luz a los jubilados, que también es una problemática. De eso, bueno, pagarlo como si fuera un rapipago, por lo tanto la cooperativa nos tendría que dar lo que se le paga al rapipago y con ese dinero generar un fondo para analizar en los domicilios de los jubilados, en aquellos que gastan mucho, a ver cuál es el artefacto que por allá le está gastando mucha electricidad y poder ver si a través de la caja le podemos modificar, supongo que puede ser una ledera, un calefón, y con eso ayudar también al bolsillo de jubilados.